Muchas gracias Patricio por la visita. Gracias nuevamente. ¿Me contás quién es Belgrano realmente en nuestra historia? Porque además somos un país bastante particular y no se ve bastante particular y de acuerdo también al presidente de turnos que nos toque es como que hay uno más prócer que otro. ¿Dónde está Bel? Porque Belgrano parece que es una de las figuras que en general es bastante respetada. Sí, Belgrano fue respetado incluso por sus enemigos. Belgrano fue un hombre que no pudo llevar a cabo muchos de los proyectos económicos que él traía. Él fue nombrado por Carlos IV como secretario perpetuo del consulado que era una institución que había creado la economía española para fomentar la economía, fomentar la industria y él trae varios proyectos hasta que el proyecto de cáñamo que ahora están todos diciendo que quería plantar cannabis. El cáñamo se producía como textil para avíos de barcos y para telas. Además a él le preocupaba, él quería que la mujer tuviese trabajo sobre todo a las viudas porque a él le preocupaba mucho el tema de la viuda que podía llegar a caer en la prostitución y ese tipo de cosas. Y además porque le gustaban las mujeres más que el dulce leche que no se había inventado todavía. En general como todos los próceres. Claro, es cierto. Se había traído un amante de Francis, Isabel Pechigru, que fue todo un escándalo en su momento. Sí, a pesar de que hay un mito también con su sexualidad. No, pero eso es por ese cuadro de Carbonell que él se hizo pintar cuando pasó por Inglaterra a comprar armamentos que el rey le regaló, aquel famoso reloj con el cual él paga al médico. Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? También la historia de que él le termina pagando al médico porque no tenía más dinero. La familia de los belgranos había sido familia muy rica. El origen de la fortuna de ellos no es loable. Se había indicado el tráfico de esclavos y al contrabando. Es decir, el señor belgrano Peri, el padre, que era natural en Oneglia, norte de Italia, se hace español porque ser español, ¿viste? Como más de uno dice, me voy a vivir a Estados Unidos para vivir mejor. Bueno, en aquel momento era, me voy a vivir a España. Y porque el mejor nivel de vida estaba dado en la corona española. Entonces, de hecho, en realidad todos los virreinatos eran ricos. Acá había un retraso y Cádiz, la Casa de Constratación, de alguna manera, bloqueaba cierto desarrollo en el virreinato del Río de la Plata. Cosa que no ocurría en Lima y demás. ¿Pero por qué? Porque también en España había traidores que querían quebrar el imperio y romper una fisura. Pero belgrano trae varias ideas para desarrollar justamente todo ese tipo de cosas. Bueno, tenía 32 años cuando se enamora esta chica, María José Vascurra. Le traje una bandera. Dale. Acá vamos a empezar en la famosa disyuntiva de los colores también. Esta es la bandera anterior. Si la podemos desplegar. ¿Me ayudás? Sí. Esta bandera todavía hoy es bandera oficial en nuestro país. Con esta bandera... ¿Esta es bandera oficial? Sí, sí, sí. Esta es... Son las aspas de Borgoña. Esta es la bandera de todo el imperio español de acá hasta México. Con esta bandera nosotros derrotamos a los ingleses en 1806 y 1807. Los derrotamos en Malvinas en 1770 y en 1763 cuando también intentaron invadir Buenos Aires. En 1762 en Colonia del Sacramento. Y en 1655 cuando los franceses quisieron invadir Buenos Aires que también los derrotamos. Y una cosa curiosa, en 1702 cuando los dinamarqueses quisieron invadir Buenos Aires que también fueron expulsados. Está la bandera del Regimiento 1 Infantería Patricios con el cual tradicionalmente el Regimiento desfiló y el presidente Raúl Alfonsín por decreto presidencial del año 85 la oficializó como bandera para el Regimiento 1 Infantería Patricios. O sea que hoy ese regimiento tiene esta bandera. Si vos, cualquiera que entre en Google Imagen y ponga Regimiento Patricios desfilando vas a ver que la bandera 2 lleva esta bandera y el segundo bandera 2 lleva la bandera nacional. Que es azul, no celeste. Parece la de San Jorge, ¿no? Es la cruz de San Andrés. La cruz de San Andrés. No, la de San Jorge recta. Recta. Que es la inglesa que Inglaterra la toma de Génova, prestada de Génova. Génova se la presta a Inglaterra y luego Inglaterra la toma como bandera propia, ¿no es cierto? Pero esta es bandera oficial todavía. Así que cualquier argentino, si las fechas patrias quieren poner esta bandera junto con la bandera argentina no hay ningún problema. De hecho yo la pongo. Pero es bandera oficial del Regimiento Patricio. Sí, sí. Pero un país tiene, además de la bandera nacional, tiene otras banderas. Tenés la bandera de combate en los pozos, tenés otras banderas que también son usables, ¿no es cierto? Tenés la bandera de la Confederación Argentina, que esa sí es azul más oscura, azul turquí. Pero la bandera de Belgrano la crea con color azul porque él dice, nosotros peleamos por el rey contra otra facción que también pelea por el rey. ¿Cómo hacemos para diferenciarnos? El ejército realista seguía usando esta bandera y entonces él toma los colores de la orden de Carlos III, que a su vez los había tomado de la Inmaculada Concepción, que es patrona de España, y con eso convence a los criollos de tener una bandera que en el fondo estaba relacionada con Carlos III, que es el fundador de los estados rioplatenses. Porque acá, digamos, los que crean los estados acá en América, para nosotros es Carlos III, no es por ejemplo San Martín. Hay toda una discusión. San Martín no cree un estado. No es como Washington que cree Estados Unidos. Es otra cosa. Belgrano, como figura, yo diría que es un hombre muy contradictorio, muy sujeto a los vaivenes que no pudo manejar. Él quiso, junto con algunas pocas personas, más que separarse, crear una, aumentar la autonomía. En realidad, había fuerte esa autonomía. La América española prácticamente está emancipada. Estamos unidos con el rey como elemento de unión, porque eso nos permitía tener moneda común, religión común, leyes comunes. Pero vos pensás que los miembros del 25 de mayo eran todos funcionarios de alto rango. O sea, Castelli, él, Moreno, todos eran figuras. Es como si dijeras, hoy te hace un golpe de estado, te lo hace, no sé, entre Abruj, Aguad, Duhovne, y dices, vamos a echar al rey Macri, te dice. Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? ¿Cuál era el principal enemigo de Belgrano? El principal enemigo era la contradicción histórica en la que él había caído. Porque él, por un lado, quiere... Quiere mantener la relación con España y quiere también separarse. Claro, porque él en 1812, 27 de febrero, él presenta la bandera. Pero en 1814, dos años después, él viaja a España a pedirle perdón al rey y con una nueva bandera. Hay un segundo de diseño de Belgrano. Y en esa bandera, por él, quería traerse al hermano de Fernando VII para reinar en el Río de la Plata, que era el infante Don Carlos, que fue un hombre que tuvo muchos seguidores en América y que, digamos, eso generó toda una línea de pensamiento que se llamó el carlismo, que se entrunca con los movimientos más populares en América. Y la segunda bandera, obviamente, era para congraciarse también con España y para seguir bajo el mando de España. Acá hay un error. La gente cree que nosotros éramos de España. Y no es así. Nosotros éramos España. Es como que me digan que Entre Ríos o Formosa son de Argentina. No, son argentinas. Claro. ¿Cierto? Vos pensás que cualquier criollo podía llegar a los más altos rangos en la administración pública en España. Vos tenías brigadier de escuadro, que se había un almirante, o generales que eran americanos. Es más, hubo hasta varios regentes americanos. El regente es el que cumple la función del rey cuando el rey está indisponible por alguna cuestión. ¿Cierto? Entonces, hay alguien que cumple y se le llama regentes. Recibe el mismo trato, majestad. Hubo, creo que entre seis y nueve americanos que fueron regentes en España. Entonces, Darwin, el padre de Darwin, se horrorizaba. Dice, yo veo en América aborígenes que llegan a los más altos rangos. Dice, veo aborígenes generales, almirantes y obispos, que para el pensamiento anglicano es impensable. Dice, pero veo en España una Roma civilizadora y en Inglaterra al turco saqueador. Así que la historia era bastante confusa. Y él no estaba muy convencido de... De separarse del todo. Claro, porque en realidad nosotros no éramos estados preexistentes. No había una... Es decir, hay un error cuando se dice, por ejemplo, que San Martín liberó Argentina, Chile y Perú. No, porque no eran estados anteriores. Es decir, por ejemplo, cuando Argelia se independiza de Francia. Argelia había existido antes de la ocupación francesa. Pero nosotros no habíamos existido nunca antes. Éramos un país de acá hasta México con la moneda más fuerte del mundo, que alguna vez te comenté, el Real de Ocho, con el cual se dominaba el mercado asiático. Y los ingleses insistían en separarnos justamente para que pasase el giro de la moneda del Real de Ocho, que se acuñaba acá en el Alto Perú, a la libra esterlina. Entonces, y él era consciente de algunas cosas de esas. Y no le gustaba tampoco. De hecho, él con Berefor, él dice que Berefor era un hombre valiente, valeroso, habla bien de él, pero no lo quería de gobernante. Me contabas recién que el padre era traficante de esclavos, que en ese momento, lamentablemente, debía ser una de las profesiones también, pero después contrabandista. Mal visto, ojo, lo hacía buena parte de la dirigencia comerciante. Claro, por eso, el contrabando también. Sí, pero era mal visto. O sea, por ejemplo, Juan Larría, uno de los miembros de la Junta, él pone plata para que el 25 de mayo se haga la revolución, porque él ese día caía preso por dos causas de contrabando. O sea, que igual es muy parecido a lo que pasa hoy en general. Claro. Y es que el error, es que, ¿sabés que...? Él no le pone plata a la justicia, la plata se la pone a la justicia. Sí, sí, sí. Bueno, por eso. Bueno, vos pensás que la crisis fue tan grande que, por ejemplo, el compositor del himno nacional argentino no quiso ser argentino. Blas Parera, en 1817 se raja, dice, esto va a ser una locura. Hubo muchas familias que se quebraron. Por ejemplo, vos tenés, mirá, el militar más destacado del ejército español es Tucumano, que tiene un monumento enorme en Madrid, que es Gutiérrez de la Concha, que su padre es fusilado en cabeza de tigre. La viuda, le dice a todos los hermanos, a los Quintana, que además están emparentados con los Escalade, con San Martín, la primera Quintana era poderosísima. Dice, a mí no me hablan de revolución porque me dejó viuda con cuatro huérfanos. Y ella se cargó a los cuatro hijos a España y el rey, bueno, los protege. Y todos hacen carrera y llegan a Marqués de Oruro y a un general destacadísimo que venció en un montón de... Y hay una estatua ecuestre en Madrid a un general que es Tucumano. Es esa especie que se relata de sensación de pánico y desolación que había del día siguiente, el 25 de mayo, cuando en realidad... Cuando se baja la bandera española y se sube la bandera inglesa en el Fuerte de Buenos Aires, que fue un escándalo. Hace tres años antes los ingleses habían dejado viudas, ¿no es cierto? Donde el pueblo se había armado, se habían generado ejércitos de la nada, había comerciantes. El famoso general Balbiani, no era general, era un comerciante que puso plata, formó un ejército con asesoramiento también de Belgrano, que buscó unos manuales de instrucción y cuando tenía unos prisioneros ahí, en lo que hoy sería venir a Belgrano y defensa donde está la iglesia de Santo Domingo, había capturado un montón de ingleses, ¿no? Él los tenía contra la pared y un oficial inglés lo mira y empieza a sospechar de este Balbiani. Había peleado junto a los españoles en España, ¿no es cierto? Contra Napoleón. Y dice, usted no es militar. Y Balbiani lo mira y le dice, yo soy el general Balbiani o vos no comés, no tomás agua, no te dejo ir al barrio. Sigan, recién nombraste a Santo Domingo. ¿Sigan sus restos en el... Sí, sí, están ahí en Santo Domingo donde están. No solo los restos de él, que hasta sufrieron atropello, porque cuando se pusieron los restos ahí, le robaron los dientes. Eso también te íbamos a preguntar, ¿es así? Sí, fue el general Riccheri y Joaquín B. González. Que eran tipos honestos, fue un grado como de locura, ¿no es cierto? Y le arrancan los dientes y todo el mundo los vio y salió en los diarios y fueron obligados los dos ministros ahí al día siguiente a devolver los dientes. Dentro de todo hubo algo digno, se obligó a dos ministros a pasar vergüenza. El reloj sigue sin aparecer, ¿no? Como lo habíamos mencionado. El reloj, él se lo dio al doctor Redhead. Bueno, ahí tenés un tema oscuro. El doctor Redhead, el que lo atiende en un último momento, que incluso se opone a que le querían poner grilletes en la cama, una cosa así. Era un espía inglés. Lo acompaña a Belgrano en todos lados. Pero no, pero el reloj, pero él se lo da a... Pero, 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 pero él paga, él paga el reloj. Claro, él no tenía nada y le dice al doctor Redhead, le dejo mi reloj que me regaló el rey Jorge III de Inglaterra. Y igualmente Redhead en eso estuvo bien, se quedó con él hasta el final y evitó los atropellos, ¿no es cierto? No, lo que desaparecieron fueron dos pistolas de él que estaban en el museo de acá, de Historia Argentina, ahí en Parque Lesama. Y aparecieron, creo que en una renta de antigüedad en Nueva York. Era una fortuna, ¿eh? Un clásico. Eran dos arruzas pistolas. Un clásico. Pero eso fue, porque, bueno, ahí tenés, por ejemplo, los museos y toda nuestra historia. No está bien cuidada. Yo no tenía que fui al Cabildo. Me saqué fotos al lado de todos ellos. Encuentro por ahí algún pariente entre los viejos apellidos de nuestra historia. Pero yo decía, esto se lo puede manotear cualquiera. Yo tendría 20 cámaras, el doble de seguridad. No se ha cuidado el legado hispánico nuestro, ¿no es cierto? Patricio, muchas gracias por la visita. Esta es la bandera que creo que a todos les guste. Algún conductor me preguntó si era de River, ¿no? Esa es una bandera histórica nuestra y que se puso. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.